Es jueves 9 de febrero y en 3fm.com.mx tenemos la información más importante del Estado de México. Esta es nuestra portada. Niño atropellado por Flecha Roja, abandonado en un hospital sin auxilio. Cerraja PT, deja alianza con PRD, hay elección amañada, Norberto Morales. Estrangular a una mujer en un hotel, asesino capturado con duía. Un mes sin luz secundaria Fernández Albarrán, educación nos responde.